hey querido gente como están espero que estén súper súper chingón y pues bueno hoy les traigo una guía para fibra si quieren tener un montón de fibra tengo este spot que está bastante bastante bien aquí en el new world y pues bueno vámonos a ir rápidamente a restless shore o costa agitada creo que se llama en inglés la verdad es que no sé lo tengo en español y pues vamos a irnos a este punto y qué vamos a hacer vamos a ir farmeando toda esta línea más o menos pero antes de llegar acá vamos a agarrar todo este caminito esto está lleno de hierba y vamos a retornar entonces prácticamente es un loop en el que tú puedes sacar 700 800 de oro casi hasta mil por hora así es mil de oro por hora vendiendo hierba dependiendo del servidor dependiendo de las de del equipo que traigas etcétera 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 pero pues bueno tú me entiendes entonces cuánto es el profit de este spot básicamente con este spot nosotros vamos a sacar entre mil y que te gusta bueno si unos mil a 1500 de fibra por hora por por cada 10 minutos entonces pues bueno ahorita son las exactamente 15 para las 7 o sea la verdad es que hay mucha gente jugando y pues bueno vamos a empezar a farmear primero empezamos por aquí y pues vámonos 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 como siempre les digo hay que empezar a agarrar el bonche más grande por si alguien más ahí farmeando la verdad es que no veo mucha gente farmeando en este spot no sé por qué a mí se me hace súper bueno y pues no la verdad es que no tengo problemas en cuanto a nivel no necesitas nivel para farmear aquí porque porque casi todos los mobs que hay son este aunque son nivel 40 son mobs inofensivos no o sea venados bisontes pavos si te mataron pavo la neta déjamelo en los comentarios porque estaría súper chido ver eso eh digo no sé cómo te pueden matar un pavo pero bueno mira está este este bote también está farmeando pero está farmeando como que todo entonces bueno les digo aquí este spot este lugar vámonos para acá ahorita vamos a subir este spot es bastante bueno aquí supone que debería haber hierbas este más hierbas pero yo creo que este chavo ya las farmeó entonces desde aquí nos vamos a ir para arriba vamos a ir para acá y ahí se alcanzan a ver ya ya vimos otra hierba bastante buena les recomiendo mucho igual que en el anterior vídeo este por si no lo han visto menos de hierro mil menos de hierro en 10 minutos también entonces está bastante bastante chido veanlo lo voy a dejar acá arriba para que le den una checadilla le den like se suscriban ya saben apoyan un chingo el canal y apoyan para que yo siga trayendo estos vídeos sean mamones entonces podemos darle para acá abajo o bueno darle para acá arriba yo lugar para acá arriba porque este como no se han respawnado nada de las de las hierbas de las huichidas entonces pues vamos a darle para acá arriba y también aquí encontramos otra que nos da bastante fibra y parece que ya empiezan a aparecer el respawn es muy muy bueno yo empecé con tres mil ya tenemos tres mil doscientas menos de cinco minutitos aquí hay poquita hierba que también es chido por si queremos condimentos digo ahí no nos lo dropeó pero a veces sueltan condimentos que es para cocina están muy bien ahora porque les decía del nivel aquí por ejemplo estos lobos están pues bastante bastante altos de nivel pero si nos movemos por donde o sea si sabemos movernos no nos van a hacer nada entonces si tenemos bajo nivel podemos estar farmeando aquí también si queremos carne o sea esos tier 4 cosas así pues también podemos farmear esos lobos entonces miren aquí hay bastante bastante hierbita venimos para acá eso lo vamos a dejar para cuando regresemos ok aquí debería haber otra pero pues obviamente alguien ya la farmeó se nos adelantó pero aquí adelante hay otra y aquí atrás hay unos no sé si ya también se la llevaron no aquí está de hecho se llevaron el grande como que apenas respawn yo el pequeño entonces pues bueno está ahorita nos está yendo pues un poquito mal porque está pues ya bastante farmedito eh alguien ya vino y peló todos los árboles pero aún así creo que no está mal el punto la verdad es que se me hace bien por ahí hay unos bisontes que también se me hace pues bastante chido farmearlos por si tenemos alguna misión silla y atorada pues ahí están un chorro de bisontes para que los matemos en todos en corto ok ahora cosas que recomiendo para cuando vamos a farmear fibra la os que tengamos yo a mí me lo personal me gusta que tenga que me den más recursos porque pues a fin de cuentas estamos farmeando y esto lo vamos a vender lo vamos a utilizar para para subirla de alguna profesión o alguna no sé lo que quieran subir no que utilice fibra entonces entre más nos den pues obviamente más este menos menos farm tenemos que hacerlo o más dinero vamos a sacar entonces ya farmemos aquí como ven ya le dimos toda la vuelta ahora vamos de regreso vemos a ver si no se nos pasó alguna ahí veo unas unas hierbas azules que también están bien no 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 vamos por la grande sí chavos ya te la es lo que les digo y siempre vayan por la más grande siempre nunca vayan por la chiquita por la no 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 la grande la grande es la chida porque porque viene otro y va a ser exactamente lo mismo nos va a querer ganar la hierba grande la que da más profeta entonces miren ya apareció aquella vamos a regresarnos porque si está muy bien porque no agarre la hierba es azul porque este se tarda mucho en farmear ahora si usted se dedica nada más a farmear fibra lo que te da más velocidad de recolección es inteligencia entonces si le suben todo de inteligencia y quieren venirse a farmear pues bueno y ustedes saben si quieren gastar ese azot por eso a mí me gusta traer en el perk de de la hoz pues que me dé más recursos y que me dé azot el azote es súper indispensable en este juego y ahí viene ahí está hoy uno es de azot entonces estamos farmeando tres cosas experiencia estamos farmeando experiencia de recolección estamos farmeando nuestra fibra y aparte aparte estamos farmeando azot entonces es un ganar ganar y pues bueno aquí nos venimos para que este lobo no nos no nos la haga de pedo que realmente lo podemos matar pero si tú eres de nivel bajo pues aquí te doy este más o menos para que veas el camino y no tengas problemas con el lobo no mira aquí ya aparecieron más hierbas es lo bonito de esto no hemos salido de esta zona creo que empecé con tres mil la verdad es que no me acuerdo porque realmente enferme mucho mira ya tenemos 500 hierbas bueno fibras de las hierbas ya tenemos 500 fibras de las hierbas entonces vamos por acá aquí tenemos uno de aquí le vamos a dar a la derecha en caso que no hayan salido las otras ya salieron pero sacamos de venir para acá y les quiero mostrar todas las rutas donde mostrarles la ruta donde están todas las fibras o las hierbas quedan fibras entonces vamos a venirnos por acá bajamos poquito y recolectamos estas dos y miren aquí no vamos a ir por toda esa orillita igual ya se los había recomendado no sé si ya se los dije pero pongan el per el arco este per neta que les va a ser bastante bastante falso falta porque entre más rápido lo hagamos más recursos obtenemos ok entonces les recomiendo mucho agarrar este per ahí tenemos otras dos hierbitas qué es lo que da este per fácil 10 por ciento de velocidad después de esquivar cada dos segundos por dos segundos perdón 10 por ciento de velocidad por dos segundos después de esquivar es un montón de velocidad o sea ustedes no 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 se imaginan me ha estado persiguiendo gente a veces que traigo activado el pp y estoy farmeando no sé reputación y esta cosa en verdad no te alcanza teniendo todo ligero y con el arco no te alcanza entonces a mí me gusta tenerlo casi siempre activado porque me ahorra un montón de tiempo y aquí el tiempo es dinero o materiales lo que quieran traves de años por el más grande y ahorita regresamos por este chiquitito ahorita vengo mi amor pero en tatito a mi mero otro azot muy bueno entonces ya estamos 167 estado aquí este lo estado farmeando por dos días entonces todas las guías que yo subo de farmeo primero les doy una checada este pues para comprobar si si realmente está buena no jamás voy a decir miren vayan aquí y que no le ha checado yo he estado pegando la este spot como por dos días entonces estoy seguro de que les puede servir de que es un muy buen spot no sé por qué la gente no lo está farmeando digo puedes farmear un montón de cosas aquí hay un chorro de hierbas hay un chorro de de lente y para bastante fibra o sea para los pavos o sea hay cosas que puedes obtener los pavos tier 4 que están muy muy bien los huevos plumas la carne de bisonte carne de venados hay bastantes cosas que farmear aquí ahorita llevamos de regreso ahorita el único problema que yo veo en este spot que a mí lo personal no me gusta es que la corrupción estas corrupciones nos quitan un montón de hierba o sea bueno si de hay un chingo de ahí y no lo quitan pues porque la corrupción quema todo el espacio donde está entonces pues lamentablemente ahí si no podemos hacer nada si tienen una guía que los apoye oye sabes que ayúdame a limpiar mi guía apoya un chingo antes de que empiecen a chingar de que punto porque existe en el vídeo no miguel apoya mucho pero realmente son murciélagos son vampiros no están conectados bien tarde hasta madrugada entonces ahorita unos apenas están llegando de trabajar otros están dormidos todavía entonces por eso es que no los dos y la verdad es que suelo no querer molestar a miguel para las cosas de esto no mira nomás lotería jackpot entonces pues bueno ahorita ya llevamos que te gustan mil 200 mil 300 tenemos 15 minutos farmeando esto y ya tenemos 1500 de fibra o sea es está increíblemente bien este spot y tal terminamos el run y por ejemplo ya aparecieron esas que están ahí o sea aquí la verdad es que te puedes volver loco farmeando farmeando fibra o sea es muy buen spot 700 lo menos que he sacado son 700 este eso porque he estado pendejando mucho 700 de oro por hora entonces pues bueno yo creo que ahí lo voy a cortar el vídeo si no me va a emocionar y lo voy a seguir farmeando si soy bien farm y pues espero que te les haya gustado bastante el vídeo vamos a ir por estos últimos nada más porque si la verdad es que no me voy a quedar contento si no farmeo esos no sé qué me va a dar pero bueno ya vamos a terminar esto y pues bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo espero que le den like compartan ayudan bastante al algoritmo el primer vídeo que subí de esto recibió muchísima muchísima presentación así que se los agradezco un chingo si le pudieran dar like si quieren alguna guía de farmeo en específico pues déjenlo en los comentarios ok aquí lo pueden poner yo soy box espero que se la pase un chingón espero que encuentren cosas chidas y pues bueno pasen la chingón chavos